Este es tu grupo, Electra desde Cochabamba, Bolivia Música, disco, estos recuerdos y esto dice en vivo Eso, saltando, saltando Hey, hey, hey Y un saludo especial en Moquegua, Perú Para nuestro amigo, Ulises Mamari Y para Juan Anticorio, con cariño Disco, disco, saltando, saltando Hey Estabas con tu amigo, aquel día en que te vi Ni siquiera me miraste, y te he visto muy feliz Te marchaste junto a él, y te burlaste de mi amor Algún día volverás, a mis brazos otra vez Disco, disco Y un saludo para Willy Todes y Noemi Para su hermano en San Cristóbal Esto es Electra Disco, disco, saltando, saltando Hey, hey, hey Estabas con tu amigo, aquel día en que te vi Ni siquiera me miraste, y te he visto muy feliz Te marchaste junto a él, tú burlaste de mi amor Algún día volverás, a mis brazos otra vez Algún día volverás, a mis brazos otra vez Y llorando sufrirás, y nunca me olvidarás Algún día volverás, a mis brazos otra vez Y llorando sufrirás, y nunca me olvidarás Eso, eso la mano salida Hey, hey, hey Y un saludo Para la familia Mamani Ticona Calacola San Cristóbal San Cristóbal Bellavista En Moquegua Perú Este es Electra Desde Cochabamba Bolivia En vivo Disco, disco Algún día volverás, a mis brazos otra vez Y llorando sufrirás, y nunca me olvidarás Algún día volverás, a mis brazos otra vez Y llorando sufrirás, y nunca me olvidarás A ver Saltando, saltando Las manos, Aria Un saludo para mi linda gente De Oruro La Paz Cochabamba Esto es Electra Disco